Vale Y ahora sin más que decir me voy volando Una, dos, tres Y ¡Sí funciona! ¡Adiós amigo! ¡Adiós! ¡Ni no, ni, no, ni! ¡Oye! ¡Ahora sí soy el hechicero supremo! ¡Ahora sí! ¡Ojo que llego hasta el santuario, eh! ¿Cómo se baja? ¿Cómo bajo? ¡Ey! Ok, me gusta el hecho de que vuele cuando quiera Pero ¿cómo bajo? También me gustaría bajar cuando yo quiera ¿Cómo bajo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No sé bajar! ¡Ayuda! ¡No! ¡Me voy a pasar! ¡Es aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí me quedo! ¡No! 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 ¡No!